¿Qué es la inversión en la exploración minera a nivel mundial? A ver, pongámonos un poco en perspectiva. En el año 2009, el Perú alcanza el 7% de la inversión en exploración minera a nivel mundial. Y eso le da el tercer lugar después de Canadá y después de Australia. En los años sucesivos, el Perú ha perdido ese espacio. La situación financiera internacional en general ha hecho que el capital de riesgo para la exploración minera se retraiga. Y entonces las fuentes de financiamiento, como suelen ser los segmentos de riesgo de las bolsas de valores, se han retraído y eso es evidente. Sin embargo, el Perú tiene una bolsa de valores como la bolsa de valores de Lima, que es la única en Latinoamérica que tiene segmento de riesgo. Entonces, eso ya es una ventaja. Nosotros tenemos que enfrentar dos otros temas que me parece que son fundamentales. Uno de ellos es el tema de conflictividad social y el otro tema es el tema de dinamismo en los permisos y en sacar los proyectos adelante. Entonces, si el tema de la conflictividad social es real, como que es real, también sabemos perfectamente que el Perú no es el único país que tiene problemas de ese tipo. Eso sucede en todos los países del mundo y creo que ningún inversionista está buscando el lugar perfecto donde no haya ningún problema. Lo que quieren los inversionistas es un clima de confianza y de estabilidad jurídica. Nuestro país, afortunadamente, ha progresado en los últimos años en el tratamiento de los conflictos sociales. Ha logrado institucionalizar las mesas de desarrollo como mecanismos de solución de esta problemática transversalmente que abarca más de un sector, no solamente al sector minero, sino que involucra a otros sectores que van de acuerdo a la necesidad de la comunidad en la que estemos hablando. Y eso va teniendo éxito. El otro tema, que es la dinamización de las inversiones, también es un tema en el que se está trabajando y, de hecho, el viceministro de Economía nos está acompañando y va a comentarle a los inversionistas cuáles son los pasos que están dando el gobierno y el Estado para dinamizar y destrabar las inversiones en ese sector y en otros sectores. Nuestra delegación, solamente, para ponerte un poco en perspectiva de la actividad que nosotros hacemos, tiene una inversión en las actividades que realizamos de alrededor de medio millón de dólares. Por otro lado, en términos de exploración minera, en el año 2012, el monto total de inversión mundial en exploración minera alcanzó 21.000 millones de dólares. El día de hoy, en el 2013, se ha retraído un poco y está alrededor de 17.500 millones de dólares en inversión de exploración minera. De eso, el Perú atrae el 5%, entre el 7 y el 5%. Y, a nivel mayor, el Perú tiene, el día de hoy, una cartera de inversión en proyectos mineros de 57.000 millones de dólares. ¿Cómo los maneja cualquier país que tiene un Estado de derecho y una legislación que es abierta a la inversión extranjera? Y el Perú, además, en eso muestra que tiene una actitud correcta, que tiene una actitud de camino legal para solucionar las cosas y que el Estado tiene que cumplir su rol. No nos quedamos en los problemas, vamos a buscar las soluciones. Y parte de nuestro trabajo como Cámara es eso, casualmente. Generar la discusión entre los diferentes actores que estamos involucrados en el desarrollo de nuestro país para buscar las mejores soluciones que busquen el bien común, además. Diría fundamentalmente dos. Número uno, en exploración minera, recuperar nuestro tercer lugar. Número dos, el otro objetivo es que nuestro país duplique su cartera de inversión en proyectos mineros en los próximos 20 años. Y creo que también es posible. Nuestro país tiene un potencial inmenso. Es un país que tiene diversidad, es polimetálico, como no lo es ningún país en Latinoamérica. Tiene un costo de energía razonable, tiene mano de obra calificada, que no es la más cara de la región. Tiene una serie de aspectos que lo hacen competitivo. Esa fórmula nos va a llevar a que estos proyectos vengan, que es lo que esperamos, y que eso al final tenga como correlato más inversión en nuestro país, más impuestos pagados por las empresas que vienen, más puestos de trabajo, mayor bienestar para las comunidades que están cerca de los proyectos, mayor bienestar en general para nuestro país. Gracias. 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 Gracias.